La semana pasada se estrenó en un cine de San José, Costa Rica y en Nicaragua por servicio de streaming la última película del cineasta Gabriel Serra nominado al Oscar en 2015 titulada El mito blanco, un largometraje documental que cuenta la historia de los sectores olvidados en la construcción de la identidad costarricense, entre ellos los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes nicaragüenses, Cindy Regidor conversó con Gabriel Serra y nos cuenta la historia de El mito blanco Gracias Gabriel por esta entrevista, contanos qué es El mito blanco en Costa Rica y por qué hiciste esta película El mito blanco nace en las escuelas y a finales de 1800 yo lo descubro a través de unas investigaciones que hice sobre cómo se construyó el tren en Costa Rica, la línea ferroviaria que circulaba la zona del Atlántico con objetivo de transportar los bananos o la Banana Fruit Company pagó por tener digamos esta empresa ferroviaria y contrataron un norteamericano, Minor Keith, para que él pudiera construir el tren entonces necesitaban mano de obra y la mano de obra fue afro-antillana, habían chinos y por petición gubernamental y también por petición más que todo gubernamental trajeron italianos, mano de obra calificada italiana entonces cuando yo leí eso yo dije wow qué interesante, esta gente tenía una política de diferenciación racial en donde ellos querían de alguna manera purificar la raza o tener una raza que no solo fuera negra o china o nicaragüense que ya también habían en esa época porque siempre hemos sido pueblos hermanos y ha habido mucha migración y ese pensamiento de cómo construir la identidad racial costarricense también se transmitía en las escuelas y en la secundaria y se creó todo un mito fundacional a partir de eso de que este país solo tiene personas blancas en contraste con una región indígena, en contraste con una región pues más empobrecida, menos educada, con menos oportunidades y me encontré con un artículo de un colega de nosotros que fue docente en la Universidad de la UCA Arturo Wallace en BBC Mundo que él escribió sobre este mito y cuando yo leí sobre eso que en el tiempo todavía se sostenía ese pensamiento yo dije wow esto hay que hacer algo sobre esto porque me parece impresionante que todavía la gente piense de esa manera Escogiste algunas historias principales para representar la historia de centenares de miles de personas en el país ¿Cómo escogiste esos personajes? Yo comencé esta película y este proyecto de manera sensorial como viendo el tren que circulaba por la ciudad y pude notar que en ese tren podía haber en un... básicamente en una hora podía hacer una radiografía visual de todo este país o bueno o de la zona urbana básicamente de San José Entonces cuando tuve ese viaje y toda esta información yo dije wow es una imagen fuertísima recorrer y dar a conocer un país a través de un tren Entonces comencé a partir de eso y comencé a identificar cuáles han sido las poblaciones marginadas de este país Por supuesto yo soy nicaragüense, yo ya sabía la situación de los nicaragüenses No quería caer en un retrato de la pobreza ni de la lástima por los coterráneos, colegas o gente que ha venido a este país Como que tenía como una línea ética bien marcada y un objetivo de por dónde andaba buscando la historia Nos encontramos con Milagros y su familia en la Carpio a través de una pequeña investigación primero que hizo Lucía Me gustó mucho la capacidad y el carácter de arraigo que tiene ella hacia nuestra cultura, hacia nuestra gastronomía, hacia nuestro país, hacia Nicaragua En un espacio de tierra que se llama la Carpio que es como una isla donde ella a pesar... es una migración forzada digamos No es la típica migración que se ha venido dando en los últimos años Vivía al lado de un río contaminado, vivía en un contexto de mucho amor, de familia, donde educaba a sus hijos y les transmitía mucho amor Donde les hablaba mucho de su tierra, entonces todas esas cosas a mí me gustaron Y por el otro lado estaba la historia de los afro costarricenses que conocí a través de Google Maps yendo a través de la línea del tren Y ahí lo que hicimos es un retrato de cómo se está muriendo la cultura afro costarricense Y a través de una metáfora que es la del cacao, que se murió el cacao hace mucho tiempo por una enfermedad Y la tercera historia es la de los noves que circulan en un espacio, en una tierra que les ha pertenecido por mucho tiempo Aquí hubo una división territorial entre Panamá y Costa Rica en la zona nove que es todo lo que es Bocas del Toro Pegado con Zambito, Zabalito y toda esa zona Y me fui hasta allá a meter a investigar y me enamoré mucho de estas imágenes y de estas personas Que trabajan en el café de manera comunitaria y que todavía, digamos, quieren preservar la cultura Sus hijos le hablan su lengua, le enseñan sus raíces, pero los blancos los están exterminando y están quitándoles las tierras ¿De qué manera Milagros Originaria de Masaya constituye ahora esta nueva identidad costarricense? Pues estamos hablando casi, según registros, 80 mil nicaragüenses, 80 mil exiliados políticos nicaragüenses Eso, digamos, numerados, pero se habla también de hasta 200 mil Entonces estamos hablando de una migración bastante grande, de una migración forzada De una migración que tiene el anhelo de regresar y tiene esta cosa que tenemos los nicaragüenses que es el arraigo Estamos hablando de una población que yo he convivido con muchos de ellos y he trabajado con varios Que están acá, se sienten muy agradecidos con este país, pero que quieren regresar pronto a Nicaragua Noté que tomaste la decisión de hacer especial énfasis en la vivencia de Milagros de la represión estatal en Masaya en 2018 ¿Por qué? Yo creo que cada uno de los migrantes tenemos como... con nosotros traemos nuestras propias vivencias Nos mueven distintas cosas En este caso, digamos, que me interesaba mucho la vivencia de Milagros por su característica como madre, como luchadora Que aparte de ser madre, padre, educadora en el hogar de sus niños La que trae, digamos, la plata al hogar, le ayuda un poco el padre Ella, digamos, de alguna manera representa lo que hemos vivido los nicaragüenses en la actualidad Un contexto donde hemos sido marcados con una herida para toda nuestra vida Donde hemos vivido muchas situaciones críticas, de violencia también Entonces me interesaba poder retratar de una manera sutil y elegante Con espacios vacíos, estos espacios donde nosotros, o donde ella más bien, vivió todo lo que vivió Entonces, por eso, de alguna manera decidí retratar ese lugar, retratar esos espacios Porque son espacios en la memoria de ella Y parecieran como espacios fantasmagóricos donde ya no existen, pero están ahí Vos también sos migrante nicaragüense, pero ciertamente no sos el migrante que comúnmente viene a Costa Rica Y es ese migrante el que mayoritariamente sufre xenofobia y discriminación Porque se le ve como el otro, como el que no es blanco ¿De qué manera tu vivencia personal marcó esta película? Yo creo que efectivamente nuestra piel, o esta cara que tengo yo O sea, marca mucho el trato Sea aquí, en Japón y donde sea Hay una manera que los seres humanos tenemos al tratarnos Que es primero nuestra piel y nuestro rostro Yo creo que yo he sido una persona privilegiada En el sentido de que no he tenido, digamos, que recurrir a lugares de desesperanza Emocionales me refiero, a lugares de desesperanza, a lugares de angustia Por no tener plata, por no saber qué pasa Por no saber cómo moverme en este lugar Por no tener trabajo, por no tener, digamos, una serie de cosas que como exiliados nos caracterizan Y que, o no a mí, pero a las personas que han venido Porque he conocido muchos espacios de exiliados, muchas casas de refugio Y realmente lo que están viviendo los nicaragüenses aquí es muy fuerte Son unas situaciones muy deplorables también en las que viven a veces Son unas situaciones que realmente a todos nos Los que vamos a ver esos espacios realmente nos entristecen Porque es mucha gente que no tenía la necesidad de estar en esta situación Pero se vio forzada ¿Escogiste por alguna razón hacer esta película en blanco y negro? El blanco y negro nace, digamos, como una propuesta que el fotógrafo Dey me hizo Que es un gran amigo con el que estudié en México Él es español y le tengo mucha admiración y por eso lo invité Por su sensibilidad con el cuadro, por su sensibilidad con mover la cámara Como que le parecía muy interesante lo que pasaban con las pieles Con homogeneizar las pieles Que no sintiéramos que hay blancos, negros, ni mestizos o indígenas Sino que todos pudiéramos tener un mismo color aparentemente de piel Aunque no es tan así, ¿no? Y también porque estamos hablando de algo del pasado Que se sigue repitiendo en el presente Entonces es como hacer una metáfora O una, digamos, mención De que esto que estamos viendo en el presente Que pareciera que es del pasado se sigue repitiendo Noté que omitiste nombres Y también, a diferencia de otros documentales No hay tampoco texto de contexto ¿Por qué? Me costó mucho realmente Poder llegar A este corte, digamos, preciso En donde pudiéramos conectarnos con las historias Y que el tren fuera el que nos llevara por este viaje en estas comunidades A mí me parece que hay una palabra que me gusta mucho en las películas Que es la contundencia Me parece importante Y la elegancia Ser muy sutil y elegante No quería caer como en lo panfletario Si es política Pero me refiero más a lo panfletario informativo No sé si me explico Como no quería sobrellenar de información Cuando vos pones texto Irrumpís de alguna manera ese proceso Y los textos yo los probé Probamos muchas cosas Hemos probado muchas cosas Probamos archivos En muchas ediciones estamos hablando Que este es como La película ya estaba terminada en enero Y yo pasó la pandemia Y yo dije Algo está pasando Algo no está funcionando Y la reedité Y tenía que ver con los textos Tenía que ver con muchas cosas Que no estaban pasando Que no estaban funcionando Que no estaban siendo claras en la película Y decidí irme solo por las historias Porque me interesa que la gente se conecte con las historias ¿Cómo esperas que sea recibida la película aquí en Costa Rica? ¿Y qué te gustaría que lograse el filme? A mí me parece que es bien importante que la gente sienta muchas cosas Me gustan las películas que sentís muchas cosas Que te enterneces Que reflexionás Que te enojas Que te encariñás Que sentís amor Que te conectás con los personajes Que sentís culpa también No sé Me parece que Yo deseo que como costarricenses también También ellos se puedan ver a sí mismos Se puedan ver no solo como la Costa Rica Que se vende hacia afuera Una Costa Rica turística Una Costa Rica con lugares bellos Exuberantes Cuidados De mucha naturaleza Sino una Costa Rica donde hay un barrio Donde hay distintas culturas Donde hay unas familias que se adoran Que se aman y que desean preservar sus culturas Y que quisiera que también los costarricenses A partir de esta película Puedan ver a las poblaciones Hasta el más cercano Al que ven en su trabajo Al que ven el día a día en la calle Como alguien más que les pertenece Como alguien más ciudadano de este pueblo Ciudadano de esta ciudad Que tiene sus derechos y que los respeten Y entre los nicaragüenses En Costa Rica y en Nicaragua ¿Cómo te gustaría que se viera Y se reflexionara el filme? Yo creo que los nicaragüenses También tenemos un reto O sea, la xenofobia no solo está de un lado Hay del otro lado Y efectivamente hay un trato Que ha diferenciado Pero no es la mayoría Lo que tenemos que entender Los nicaragüenses Es que no todos los costarricenses Son racistas Eso es muy importante Este país nos ha ayudado toda la vida Desde los años 70 Aquí albergaron a un montón de familias Y lo siguen haciendo Es un país que nos sigue albergando Que nos sigue tratando de ayudar Y compartimos históricamente Territorios Entonces yo creo que hay que como que Tener muy claro Y también desmitificar en Nicaragua Esas relaciones que tenemos con este país Con todo y todo Sí, hay discriminación Hay espacios de xenofobia Pero también hay muchas personas Muy abiertas Que entienden lo que está pasando Y que nos están recibiendo Entonces yo creo que Me gustaría que eso pudiera pasar En los nicaragüenses Y también que pudieran ver Cómo es que emigran Y dónde llegan los nicaragüenses Cómo es la Carpio Que no es un espacio vandálico O barrio Puede ser como cualquier barrio De Managua popular Donde venden vigorón Donde venden tajada Donde venden chancho Chancho con yuca Donde venden tortillas con cuajada O sea, es como eso Como un barrio de Managua Donde los nicaragüenses Se sienten identificados Y se sienten como en casa Cómo es la Carpio